¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a La Señal de Cancún Channel en puntito de las seis de la tarde, hoy lunes 18 de marzo. Me acompaña en la conducción de las seis, y van las seis, mi amigo y compañero Sergio Masté. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Tony? Aquí en casa, 18 de mayo, lunes, un lunes agradable, con un clima. Con un clima agradable, una música tranquila para relajar los pensamientos, disfrutar el día que de un momento para otro, nos cayó el aguacero, Sergio. Sobre todo en un momento donde ya se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Ya hoy algunos 300 municipios de México ya empezaron a tener actividades. Eso es bueno, al final, por allá una lista igual de la apertura de hoteles en el Caribe y México. Yo creo que lo peor, ya lo pasamos. Ahora hay que aprender a vivir con las mismas formas que ahora se avecinan. Así es, efectivamente, antes de comenzar con nuestro resumen, Sergio, déjame decir esta frase que la verdad luego estamos diciendo que qué hacemos con nuestro tiempo. Vivimos en constante cambio, en constante evolución, sumidos en rutinas estresantes, viendo cómo el tiempo se nos pasa de las manos sin que seamos plenamente conscientes de ello. Entonces, pues hay que aprovechar nuestro tiempo, hay que aprovechar este confinamiento en casa, con la familia, yo lo hemos comentado, parece reiterativo, pero la verdad, luego dices, me fue el tiempo y ya no hice esto, no hice el otro. Entonces, hay que aprovecharlo. Exactamente, exactamente, Tony. Así es, pues vamos con el resumen, Sergio, que me acompañas en este pequeño resumen que siempre les hacemos a nuestros seguidores de Cancún Channel. El municipio de Benito Juárez rebasa los mil casos positivos de COVID-19 y llegó a los 200 fallecimientos. De acuerdo al reporte que hoy da la Secretaría de Salud del Estado, en las últimas 24 horas sumó 28 casos positivos hasta alcanzar los mil uno y ocho nuevas defunciones y ya llegamos así a las doscientas. Por otra parte, ya se tiene un total de quinientas ochenta y seis recuperados, por lo que los casos activos actualmente con COVID son doscientos quince del municipio de Benito Juárez. En otros municipios ya sumaron casos desde este lunes, como fueron en su realidad, sumó uno que ya tiene trescientos treinta y seis positivos, o tope blanco, que también sumó un caso y ya alcanzó los cuarenta y dos. El total en el estado se suman trescientos casos positivos para llegar a los mil trescientos cuarenta y cinco, de los cuales se han recuperado setecientos cuarenta y cuatro, doscientos están en aislamiento y ciento cuarenta y ocho hospitalizados. Así que, Sergio, este es el número de fallecidos en el estado, ya llegó a doscientos cincuenta y tres, y ya son treinta y tres casos en los últimos cuatro días en Cancún, que es el único municipio que suma las muertes por COVID, y como ya habíamos dicho, el epicentro de la de la pandemia, pues, se está viviendo en Cancún, y la gente sigue saliendo, y tenemos, seguimos teniendo, pues, estos contagios. Lo importante de estos casos no es confiarse, ha dicho la autoridad que todo va a regresar a la nueva normalidad, pero la gente parece que ya la ha tomado tan en serio que ya ves nuevamente actividad, hay mucha actividad hoy en las, estuvimos viendo en algunos noticieros de los compañeros, y ya en las calles de nuevamente está regresando la gente, no hay que confiarse, yo creo que hay que aprender a vivir las nuevas formas. Tú decías, tú decías que es el epicentro Cancún, sí, vivimos más de un millón de habitantes, no es la cifra que hoy tenemos, mil, un casos positivos, fíjate que de esos, de los casos que existen, en total son ochocientos catorce hombres y quinientos treinta y un mujeres. Siempre, siempre ha sido mayor el índice de hombres, porque son, tienen más riesgo, por la población de mayor riesgo. Claro, claro, en el estatus actual hay doscientos en aislamiento, ciento cuarenta y ocho hospitalizados, y hay, van doscientos cifres de funciones en todo Quintana Roo. Ya creo que en Quintana Roo, el último en el pueblo que lo sea, Gaspé, el otro, Gaspé, ya está, tenemos estábamos en el primer lugar, es que es un plan, 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 es un plan. Así es, Sergio, es lamentable esta situación, ojalá que la gente lo tome en serio, ya que las previsiones es que el primero de junio podamos regresar a la nueva normalidad, con nuevas formas, nuevas reglas, y que pues bueno, que tome en cuenta para que vaya bajando cada vez más, efectivamente se haga una normalidad muy tersa, muy apropio, ¿no? Para que todos podamos salir contentos. Claro, déjame comentarte igual que una de las notas de que damos el resumen este día, es la de aprovechan las ofertas y reservan próximos viajes a precios súper increíbles. La aerolínea Interjet está ofreciendo vuelos desde 450 pesos a Cancún y a otros sitios turísticos de México, y se puede apartar desde ahora. La aerolínea mexicana ha ofertado vuelos en costos verdaderamente muy bajos, aunque por ahora, por la contingencia, muchos destinos se encuentran cerrados, pero desde hoy, las personas que piensen viajar pueden apartar su vuelo. La promoción está sujeto a la disponibilidad de los boletos existentes y solo aplica en vuelos directos. Así que a partir de hoy, las personas que ya piensen en vacacionar, aprovechen la oferta de esa aerolínea. 400 pesos para Cancún, imagínate, muy barato. Sí, 450 pesos está súper bien, que vayan preparando sus planes de viaje, de negocios, hasta el 30 de junio, Sergio, tienen esta oportunidad. Si quieren venir, pues en estas fechas, pueden hacerlo de una vez, pueden entrar a la página de esta agencia de viajes, Interjet, y checarlo ahí en la página oficial, verificar también, hablar por teléfono a los números y hacer sus reservaciones con tiempo para que pueda aprovecharlo y pueda venir a disfrutar las playas aún sin sargazo y semivacías, ¿no? Sí, seguramente como la aerolínea habrá los hoteles, habrá los parques ecoturísticos que estarán ofreciendo promociones para que la gente ya inicie la nueva, la nueva forma de vivir, ¿no? Seguramente los hoteles habrán, instalarán sanitizantes, lavado de manos, gel, todo lo que conlleva para tener una buena higiene. Definitivamente, así va a ser esta nueva temática, ya lo hemos hablado hoy con la entrevista que tuvimos hoy con Sergio González Rubiera, el presidente de la MAP Cancún, quien nos estaba explicando de esta nueva forma, de estos nuevos protocolos y la certificación que deben de obtener las empresas para garantizar un buen servicio de, pues, saludable, a los visitantes. Así que, pues, ahí está la primera promoción, que la aprovechen quienes quieran venir a Cancún, en son de viaje, de diversión, de descanso, pues, ya tiene aquí cuatrocientos pesos el vuelo. Económico, muy económico. Sí, ojalá que así estuvieran siempre, pero no, cuando empiecen a subir la temporada, van a subir el peso de los vuelos. Por eso, ahorita es un buen momento. Y los centros turísticos como Cancún van a apostarle a los paisanos, no a los mexicanos, para que visiten Cancún, seguramente. Sí, los primeros que van a venir son nuestros con nacionales, los mexicanos que les gusta viajar en familia, en grupo, pues, vengan de una vez para que estén disfrutando de estos días soleados en Cancún. Aprovechen las ofertas que seguramente van a llover, ¿eh? Estoy seguro de ello. Así es. Vamos con nuestra siguiente nota. Regresaron a trabajar 15 mil empleados turísticos. El secretario de Trabajo de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Martiniano Abandonado, dio a conocer que a partir de hoy estarían de regreso a sus labores en los hoteles del destino entre 10 y 15 mil trabajadores que se encargarían de realizar la limpieza, mantenimiento y adecuado funcionamiento de los inmuebles previo a la recuperación o a la reapertura del próximo primero de junio. El directivo de la CRO destacó que estos empleados fueron parte de los que se lograron proteger con las firmas del convenio, con los empresarios hoteleros, en donde estuvieron, en donde tuvieron el mejor despido posible, en donde se tuviera el mejor despido posible o que se fuera a descansar con un salario mínimo. Eso es una muy buena noticia, Sergio, eso es lo que dice Maldonado, quien comentó que ese fue el compromiso, los convenios que se firmaron, el compromiso de las empresas y es así como pues se está restableciendo nuevamente la reactivación a esa nueva normalidad y que bueno, aunque algunos centros de hospedaje no pudieron conservar toda su planta laboral, pero pues en la mayoría de sus casos fue posible. Sí, recordemos igual que con esta nueva normalidad, seguramente los hoteles que tenían 100 empleados, seguramente no van a contratar los 100, lógicamente van a contratar 50, 60, no sé, precisamente porque ya no van a, ya no, ya los hoteles ya no van a estar al 100% como lo vimos en un momento, Tony. La nueva realidad va a ser muy, muy diferente. Qué bueno que empezaron ya a trabajar gente porque ya recordemos que es la cuarta quincena y no mal recuerdo que estábamos en casa resguardándonos. Hoy sí hay de 10 mil a 15 mil personas que regresan a la hotelería. Qué bueno, son buenas noticias, son buenas noticias para las familias que se están viendo muy, muy ahogados económicamente, ¿no? Definitivamente toda la gente está desesperada, pues regresar a sus trabajos, los que sí puedan, pues hay que aprovecharlo, hay que poner todo de su parte para dar una mejor atención a los visitantes que van a venir esperando una atención súper exclusiva, súper de sanidad en todos los sentidos. Entonces, pues seguramente están capacitándose para entrar el primero de junio. Sin duda alguna, Tony. Déjame decirte que por otro lado, bajo observación están 133 arenales de Playa del Carmen, la de mayor arriba de Sargazo. El estado de Quintana Roo se mantiene bajo vigilancia del Observatorio Ciudadano del Sargazo para dar seguimiento a 133 playas, de las que el reporte señaló hasta que 14 estaban sin sargazo, 75 arenales con poco, 41 con sargazo moderado y 3 con abundante macroalga, en 900 kilómetros del litoral quintanarruense. De acuerdo al reporte del Observatorio Ciudadano del Sargazo, reportó que las playas de Cancún, Riviera Maya y Majahual han recibido recales moderados a lo largo de sus costas. Por el momento, el destino turístico que registra mayor número de arenales afectados es Playa del Carmen, la mayoría afectados por recales abundantes. La situación actual de la distribución de la macroalga es mixta. De acuerdo con el portal de la Asociación Civil, una tendencia de concentración predominantemente baja, por lo que las islas Contoy y mujeres, así como Chetumal, están libres de sargazo. Y 10 de los 17 balnearios que componen la región tienen la mayoría de arenales con poca talofita. El portal precisa que de 21 playas observadas en Cancún, 10 tienen poco sargazo y 11 tienen un arribo moderado. En el caso de Playa del Carmen, son monitoreadas ocho arenales, de las cuatro que están con poco sargazo, y las otras cuatro tienen una presencia moderada. Y de 12 en Tulú, una está sin talofita y 11 con poca. ¿Cómo ves, Tony? Pues fíjate que ya se ha visto esta tendencia de estos recales, pues un poco anticipados también, como vemos que también se anticipó el clima con los huracanes, con Artur, que si llega, que si no llega, bueno, estaba lejos, con esta lluvia de hoy. Vemos que esta, nuestra naturaleza se está transformando, nos está dando muchas sorpresas. Y se espera, Sergio, que efectivamente haya recale de la macroalga, pero que no se estacione como el año pasado que se acumularon. Ya hay muchos recales que están llegando también a Majahual, a Playa del Carmen, que son una de las donde ya se ha notado la presencia de esta macroalga de manera constante. Entonces, pues ojalá que también las autoridades ya estén tomando cartas en el asunto, las autoridades municipales, pues para evitar que si vamos a tener este, esta reapertura a partir del primero de junio a la nueva normalidad, pues tampoco que haya sargazo, que limpien los arenales para que cuando menos nuestros primeros visitantes puedan disfrutar de unas vallas limpias. Las autoridades tendrán que aprovechar lo que sucedió el año pasado, recordemos que el año pasado fueron demasiado, fue demasiado el sargazo que arregló en las costas de Quintana Roo. Seguramente tendrán que aprovechar la experiencia que tuvieron con ese problema que afectó las costas de Quintana Roo el año pasado, para que en esta ocasión tengan la forma de, de, de controlarlo, ¿no? Porque bien, bien dijeron que este año el arribo no estaba, estaba diagnosticado, es muy bajo. Esperemos que así sea y que lo poco que llegue las autoridades sepan qué hacer con ello. Así es, Sergio, así estamos, ojalá que así sea. Surgen más solicitudes para frenar el Tren Maya y evitar afectaciones a cenotes. Las acciones contra la presunta afectación que ocasiona el Tren Maya ya se internacionalizaron luego de que la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Much, Chival, y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Internacional de Derechos Humanos medidas cautelares. En un documento emitido señala que la intención es proteger el acuífero subterráneo de la península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes del que depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la región. La solicitud fue presentada el sábado 16 de mayo debido a que el inicio de la construcción del tren amenaza recrudecer la ya vulnerable situación ambiental de los cenotes, pues el Estado mexicano ha permitido, tolerado y participado en su deterioro, siendo un promovente el megaproyecto turístico, inmobiliario y agroindustrial que utilizan la contaminación de sus aguas. Así que pues como prácticamente ya está, podría decir, si ya se había anunciado, Sergio, que vendría a inaugurar aquí el Tren Maya, pues ya se espera próximamente y va a haber muchas protestas. El inicio de las obras que está programada para el 28 de mayo, si no mal recuerdo, van a iniciar las obras del Tren Maya en tres frentes, en tres lugares diferentes. En el sureste mexicano va a tener más de 100 mil empleos, que ahorita se hace mucha, mucha falta, ¿no? Pero también está el escollo que está enfrentando actualmente con los que protegen el ecosistema. Así es, está esa controversia, ¿no? Que mientras por un lado se necesitan los empleos, por otro lado puede haber afectaciones a los cuerpos de agua natural, como son los cenotes o estas corrientes subterráneas, y bueno, cuando menos, ya dijo el gobierno federal, que próximamente iba a ser la inauguración de algunos tramos del Tren Maya por la península de Yucatán. Sí, habrá que esperar, pero seguramente esa obra va a ir, ¿eh? O sea, créeme que yo no creo que lo detenga. Ya veremos, pero ya está dicho que el 28 de mayo, si no mal recuerdo, empiezan las obras del Tren Maya. Oye, por otro lado, ya viste el clima que nos tocó este día. Es parte del Frente Frío Número 62 que está afectando México, pero ha habido fenómenos muy padres que han pasado este día, aparte, recordemos que alrededor del mediodía el sol estaba rodeado de una especie de arcoíris redondo, se le llama Alito, Alito, el que causó mucha expectación entre los cancunenses, aparte, como a las 2 o 3 de la tarde, tuvo una tromba marina en Playa del Carmen que fue vista desde varias partes, incluso desde la zona hotelera de Cancún se notó, muchos estaban viajando de la carretera Playa del Carmen a Cancún, igual lo notaron, ni qué decir de las personas que estaban en la playa, ¿no? Desde casa se notó esta tromba marina que estuvo espectacular. ¿Logaste verla, Toni? Bueno, no la vi, así como que... directamente, pero hubo muchos videos que subieron a las redes, me lo compartieron, lo quería mostrar, pero ya vimos uno de Playa del Carmen y uno de aquí de Cancún que se ve hermoso, uno también de Puerto Morelos, que es el que estoy localizando, a ver si lo podemos visualizar, pero definitivamente son espectáculos de la naturaleza que de repente nos da como temor, pero afortunadamente no pasó a mayores. No, sin duda, un espectáculo maravilloso que te da la naturaleza, y luego recordemos que ya al final de las cuatro, cuatro y media de la tarde, quedó, se oscureció Cancún, ¿no? Quedó muy oscuro y luego vino la lluvia. En algunas partes de la República hubo granizo, hubo granizo, granizo. Dejame decirte que esto que se está suscistando es por el frente frío número 62. Además, se pronostica que continuarán las lluvias en los próximos días. Tormentas fuertes y muy puntuales en Tabasco y Chiapas, a intervalos de chubascos, en San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Este ambiente generará un ambiente fresco atemplado en gran parte de la República Mexicana, con bancos de niebla o neblina sobre el oriente, centro y sureste de la República. Pues, Tony, un día muy agradable y seguramente los martes y miércoles sí será. Quiero ver si se ve, si alcanzas a ver. No sé. Ahí se ve bien. Ahí está. Ahí está. Ahí se nota la tromba marina. Esa fue capturada en una de las playas de Playa del Carver. Esto es en las playas del Hotel Valentín Imperial en Puerto Morelos. Ah, Puerto Morelos, fíjate. No, un espectáculo maravilloso, ¿eh? Parece que se uniera el mar con las nubes y todo, ¿no? Un espectáculo. Sí, sí, sí. Digo, no sé si se alcanza a ver aquí nada más la foto, el videíto, ¿dónde está? Mira. Sí, claro, se alcanza a ver perfectamente. Muy, muy padre. Y aparte lo que pasó el sol con el hálito que se llama al lado del sol. Ay, yo me decía que era su aureola, ¿no? Que es como mi casita de cine. Yo me acuerdo que cuando vivías esos fenómenos, mi abuelita me decía, no, mira, sí, no, porque te vas a quedar ciega. Porque el sol supuestamente dice que ese está en lo más, tiene mucha luminosidad. Exactamente. Entonces se puede lastimar la retina de los ojos y no sé qué. Entonces, hoy se vio muy espectacular. También hay fotos en las redes que subieron de este espectáculo. Y como tú dices, posteriormente, pues hubo este, esta lluvizna, se oscureció el cielo y todo el mundo pensó que ya se estaba cayendo el cielo. Pero no fue de manera esporádica en varias zonas. En algunas no llovió tanto, en otras sí. Y pues hubo reportes de que este chubasco, pues como siempre, tapa las coladeras o se inundan, entraron por las casas. Por cierto, que también aquí en la ventana entró porque estaba abierto y bueno, pero ya, ya todo en orden. Sí, prueba superada. Así es, prueba superada. Excelente, es un excelente lunes, excelente tarde a nuestros seguidores de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos llevando los detalles de la información, espero que a su agrado. Mañana seguramente con más cosas importantes que hablarles. Mañana tenemos una entrevista, Sergio, que hemos tenido esta serie de entrevistas a la una de la tarde. Pues entrevistas por tiempo del COVID. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Cómo se está desarrollando? Esta mañana tenemos una interesante entrevista con el director del Consejo Médico del Hospital Costa Med, que nos va a hablar, pues cómo se está desarrollando esta pandemia, las curas, si hay curas, si no hay curas todavía, la situación de salud, cuál va a ser el reto ahora en materia de salud post-COVID. Entonces va a estar muy interesante. Esté con nosotros. Síganos por la señal de Cancún Channel. Sí, realmente es interesante preguntarle si el sector de salud estaba preparado para este tipo de enfermedades o esta pandemia. Y si va a subir los costos de una atención médica, seguramente le va a doler mucho a la gente los bolsillos. Acompáñame a la entrevista, Sergio, para que todos nuestros seguidores también estén pendientes de nuestra entrevista. Nos vemos mañana a la una de la tarde. Así es, amigos, gracias. Con eso llegamos al final de este resumen. Que tenga una feliz tarde, muy agradable. Pásenlo en casa con cafecito, con chocolate y su pancito. Y disfrute esta tarde. Un día menos de pandemia y a próximos a nuestra, a salir a nuestra nueva realidad. Tómelo con calma. Vale, nos vemos, chao. Nos vemos, Sergio. Hasta la próxima conexión. Gracias. Gracias.